Nuestra propuesta modesta es ofrecerle a la gente o a los chicos que están en su proceso de formación de darles la visión de lo que se puede encontrar el día de mañana cuando tengan que formar parte del mundo del trabajo. Lo que hay que hacer es hacer nuestros esfuerzos para fortalecer a los chicos para que lleguen mejor al momento que tengan que entrar al mundo del trabajo. Tiene que ver con superar el concepto de alfabetización, hablar de por ahí de multialfabetización, de incorporar a la tecnología y especialmente al uso crítico y creativo de la tecnología. Otro de los ejes es el uso de las tecnologías de información, aplicaciones, herramientas, todo lo que signifique vincularse con la tecnología y cómo la tecnología sirve para aprender. Y el tercer eje para mí tiene que ver con la enseñanza de ciencias de la computación, con la programación, con los algoritmos. Cuando uno a veces se baja una aplicación nueva y la empieza a usar y qué sé yo, están en un rol de usuario, pero también uno puede producir esas aplicaciones. Y las puede producir acá, las puede producir en Rosario, en Santa Fe, en el norte de Santa Fe. Todos aquellos que puedan aportar algo, yo los invito a que nos acompañen y hagan sus aportes. Cualquier aporte, por chico o grande, puede ser muy valioso y puede marcar realmente el rumbo de generaciones futuras.